La belleza de una mujer no solo se mide por un buen físico, sino también por su cultura y su intelecto. Este sábado 12 de mayo, a las 7 de la noche, te esperamos en la explanada de la bandera. Seis candidatas competirán por un solo título, cumplir el sueño de ser Embajadora Juventud 2012. Y para engalanar este evento, contaremos con la presentación estelar de Lalo Brito, exintegrante de la nueva banda Timbiriche. ¡Asiste con toda tu familia! ¡Gracias!